Chapa 10 granados, sígueme de cerca Hola que tal gente hermosa, preciosa de mis redes sociales Bienvenidos a un nuevo video de Chapa 10 Granados Hoy es un día especial para los niños y para ti que me estás viendo Porque todos tenemos un niño adentro Hoy vengo a robar sonrisas, pero ojo, vengo con Chapa 10 Granados ¿Cómo crees que te voy a regalar algo? Si tú vienes a regalar, no a que yo te regale A tanto bla bla bla, vamos mejor por esa sonrisa Hola amigos, ya estamos con la primera princesa, se llama Andrea Chapa 10 te va a regalar, te va a hacer una bolsa de dulces Adiós Andrea, que la pases bien Amigos estamos con otra princesa más, ¿cómo te llama? Vamos a regalar una bolsa de dulce Amigos estamos con un campeón aquí Mira, vamos a regalar una bolsa de dulce Al niño por favor, gracias Bye 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 Hola amigos, estoy con un campeón y una princesa ¿Cómo te llamas campeón? Campeón Les vamos a regalar, Chapa 10 les va a regalar una bolsa de dulces Gracias 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 No, a prensa 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 Va dale moja Vean como vamos, me mandaron al frente Yo soy chópera Y el pigui es este... Mi copiloto Copiloto, pero sin piernas vean Va dándole pero... ¿A dónde estoy yo? ¿Izquierda o derecha? Para que vean que también nosotros... ¿Izquierda o derecha? No importa Para que vean que también nosotros tenemos un niño dentro Divirtiéndonos aquí y robando sonrisas Vean, no sabe manejar No, para que vean, sin condición, sin nada No, para que vean que no se vea No, para que vean que no se vea No, para que vean que no se vea No se vea Parece pecer Mira, pese Súbale, súbale, súbale Venga Ahí Maneja bien feo, correo Vamos Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Ay No, este no puede ni manejar y darle Amigos estoy con un campeón y una princesa ¿Cómo se llaman? Santiago y Natalia Toma campeón Nati No Nati Muchas gracias, eh Gracias, gracias Amigos, estamos con un campeón y una princesa Mateo Sofía Les vamos a regalar una bolsita de dulces ¡Sí! ¿Por favor? Gracias ¿De qué? ¿De qué? Gracias, princesa Y de qué Gracias, princesa Y de qué Bueno amigos, estamos con... Nosotros dos amiguitos Una princesa y un campeón Les vamos a regalar... Un... Un... Una bolsita de dulce Gracias, chapiño Tenemos dos campeones más Kevin y Brian Les vamos a regalar una bolsita de dulce Muchas gracias, eh Amigos, hemos terminado Gracias a Dios tuvimos muchas sonrisas Quiero agradecer mucho a Chapiño Granados Por habernos acompañado Amigos, síganme por todas las redes sociales Por Instagram, Facebook, Twitter Y por la página deportiva De Chita y Adormir Chapita 10 Granados No se les olvide dejarme su poderesísimo like Y sígueme de cerca La voz parada No, 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 no... ¡Déjame, ay!